En el oficio de Revista Mercado Mayorista de las Últimas Noticias, Trident, sin azúcar y con mayor duración, Ordename, la nueva aplicación para tu negocio, Duracell, dura más, mucho más, Exma 2020, apoyando pymes de barrio, y con el patrocinio de Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica, Asof, Confederación Nacional de Ferias Libres, y ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile, presentan Mercado Mayorista TV. Bien, amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de nuestro Mercado Mayorista TV, aquí con las pantallas de Telecanal, junto a Duracell, la pila que dura más, mucho más, y por cierto, junto a Trident, la goma de más cara, sin azúcar y con mayor duración. También agradecemos a Ordename, esta aplicación para el teléfono, para que tú, que tienes tu negocio, que tienes tu almacén, tu minimarket, puedas comprar productos y puedas mejorar aún más el mix de tu presentación dentro de tu negocio. Estoy junto a la revista Mercado Mayorista, que la tenemos por acá, que como siempre, trae todas las tendencias, reportajes, para hablar de las categorías, de los productos, de qué está pasando en el mundo de los negocios, y además también viene con promociones especiales, con precios. Ustedes saben que siempre acá las empresas están publicando cuáles son las ofertas, por ejemplo, está la oferta, distribuida de Ateva, ahí andan buscando, mire, Ariel en polvo, detergente, clorinda, quieren comprar productos para su negocio, ya lo saben, revista Mercado Mayorista, de las últimas noticias. Si no la tienes, y si no la lees, no vas a poder tomar buenas decisiones para tu negocio. Se han preguntado, ustedes, han hecho un análisis de su negocio, si tienen los precios adecuados, si tienen el margen adecuado, ¿cómo le ha agregado valor a su negocio? ¿Cómo ha mejorado la experiencia de compra para sus clientes? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Están desarrollando, están participando en algún marketplace? Bueno, de esto y mucho más se trata este programa nuestro, de nuestro Mercado Mayorista TV. Nada, no les cuento nada, no les cuento mucho más. Aquí comienza este nuevo capítulo de nuestro Mercado Mayorista TV. Bien, bueno, como siempre les digo, cada día vamos a comenzar de lleno el programa del día de hoy. Tengo una tremenda invitada, estoy junto a Patricia Wood, gerente de marketing de PepsiCo Chile. Mira yo, Patricia, les voy a hacer la nota, a lo mejor a algunos no les suena lo que es PepsiCo Chile, pero sí cuando empecemos a hablar de las papas fritas Lays, y todos estos maravillosos productos, van a ser el match de inmediato. ¿Cómo estás Patricia? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, mucho gusto, Rodrigo, estar acá, gracias por la invitación. Bien, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, quiero que pongamos en contexto a la gente que está en su casa, viendo desde Arica hasta Puerto Natale, contemos un poco de historia, ¿cuánto tiempo lleva, hace cuánto tiempo existe la compañía? Y digo, bueno, ¿qué origen es? Cuéntanos un poquito más de historia de PepsiCo Chile. Bueno, en realidad PepsiCo Chile en su pasado, y seguramente la gente la va a reconocer como Evercrisp, tiene años históricos en el país, y a nivel global, digo, obviamente que esto es una compañía multinacional, particularmente Lays en Chile, nace en el 2000, porque antes seguramente ahí la gente la va a reconocer bajo Evercrisp, entonces las marcas empiezan a, de alguna manera, a tener como un estadio más global a partir de 2000 acá en Chile, bueno, y así obviamente que tenemos como un paraguas sin fin de marcas dentro del mundo de snacks. Eso, puras primeras marcas, el mundo de los snacks, y ustedes son, 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 son de los, los, los top de acá en nuestro mercado, ¿no? ¿Sabes qué Patricia es interesante? Cuando nosotros hablamos acá en el programa, hablamos un poco de los formatos, características, ¿cuáles son las características que más valora el consumidor de los productos, de los productos Lays? Mira, te digo que en general el consumidor cuando busca snacks, no entra particularmente en Lays, busca indulgencia, cuando un consumidor va y busca unas Lays, o unos Cheetos, o unos Doritos, quiere buscar productos que sean intensos en sabor, y que realmente respondan a sus necesidades que quieren consumir en su momento. Nosotros, como te digo, tenemos un portafolio gigante, ¿no? Digo, obviamente que en Papa nuestro líder es, es la marca Lays, y es la elegida por el consumidor, y sin duda, saben que es una papa natural, o sea, realmente es la papa que sale del campo, va a las manos del consumidor, con el sabor perfecto, con la sal justa, aparte de Lays sabor sal, tenemos un mundo de sabores alrededor de, de la marca, y siempre con Lays tenemos innovaciones disruptivas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que busca el consumidor, tener, tener novedades todo el tiempo. Sí, sí, correcto, correcto, y usted, y usted eso lo han hecho, lo han hecho muy, muy bien, así que, habla un poquito de las variedades, y los formatos que tienen disponibles de Lays para el canal, especialmente para el canal tradicional, a quienes estamos conversando hoy día. Sin duda, mira, para nosotros, para que tengas una idea, el canal tradicional es casi que el 50%, ¿no? de nuestras ventas, es claramente súper representativo el canal, y nosotros siempre tratamos de trabajar con cosas exclusivas para eso, y ahí después yo te voy a contar un poquito más adelante. En términos de formato, la verdad que tenemos un paraguas de formato, tenemos desde el formato chico, el gramaje chico, que sin duda nosotros llamamos que ese formato es el on the go, ¿qué significa? Es el formato que el consumidor, cuando tiene ganas de comer algo, va y busca un gramaje que sea para ese momento, para él, y para consumirlo de manera individual. Correcto. Pero también así en el canal tradicional podemos encontrar un gramaje intermedio, y después también un gramaje un poco más grande. ¿Y por qué te menciono esto? Porque realmente que el contexto de pandemia un poco hizo que el consumo se focalizara más hacia consumos medianos y grandes, sino tanto consumo pequeño. Entonces, por suerte del canal tradicional, y sobre todo este año, trabajamos más sobre un formato mediano y grande, que es donde el consumidor iba a buscar un poco en este canal. Sí, Patricia, es tan interesante lo que tú estás diciendo, porque a nosotros nos sirve como guía, y al dueño del almacén, del kiosco, el minimark, que también va a ir viendo cuál es el mix adecuado que tiene que tener dentro de su producto. Bueno, ustedes lanzaron un formato que se llama Bolsasa. ¿De qué tamaño es? Cuéntanos. Porque además han logrado apoyarlo muy bien en el canal tradicional, ¿no? Mira, Bolsasa la verdad que fue un proyecto súper lindo. Y digo, fue súper lindo por diversos motivos. Por un lado es, supimos que la pandemia, el canal que más golpeó fue al canal tradicional. Nosotros, como te digo, casi que nuestro 50% de la venta está en ese canal. Lo primero que pensamos es cómo ayudamos a nuestros clientes, como para poder pasar esta situación. Digo, que obviamente nos agarró de sorpresa a todos. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, sabemos que el consumidor va a dejar de estar teniendo este espacio, o este momento de comprar para un consumo individual en el momento cuando tenga ganas, porque tenemos restricciones. Entonces, de ahí empezamos a pensar, todo el equipo, de cómo podemos buscar un formato que sea más grande, de consumo compartido, pero con un precio que sea accesible, ¿no? Como es la combinación perfecta que de alguna manera el consumidor va a buscar, ¿correcto? Entonces, de ahí nace Bolsasa. ¿Qué es Bolsasa? Bolsasa desarrollamos un formato que es de gramaje, entre 110 y 120 gramos, que no es ni un gramaje tan grande, donde obviamente que el consumidor que va y dice, quiero compartir con mi familia, pero la realidad es que tampoco no me alcanza la plata. Sí. Digo, porque obviamente que la pandemia nos afectó a todos a nivel económico. O mi familia no es tan grande. Exacto. Exactamente. Entonces, buscamos un formato que era mediano o grande, estos 110 y 120 gramos, que le dábamos más gramaje al consumidor, para que se lleve a la casa, pero a un precio más accesible. Y realmente, Rodrigo, lo que te digo es que los resultados fueron increíbles. Nos sorprendió, porque el consumo de Bolsasa en el canal tradicional crece mes tras mes. Y es algo que, si bien ahora estamos en un contexto donde de alguna manera se van acomodando las cosas, sigue creciendo este formato, ¿no? Entonces, sin duda, digo, respondimos a una necesidad del consumidor y ayudamos a un cliente que de alguna manera fue el más golpeado de este año. Mira, tú sabes, Patricia, que este es uno de los temas. Nosotros tratamos acá de traer profesionales que nos vengan a explicar y a contar cómo ir desarrollando el negocio. Y aquí, este es mezclado, porque el formato correcto, al precio correcto, en el punto de venta, de la forma correcta, exhibido correctamente, te lleva a hacer un caso de éxito. Así que, tú lo acabas de contar. O sea, ustedes lograron desarrollar el formato adecuado para el punto de venta. Me parece notable. Y lo importante, ahí perdón, no te interrumpo, digo, no es solo leyes, ¿no? Digo, ahí dentro de bolsillo nos llevamos a, digo, está Doritos, está Chitos, está Mix, Mixtos, Snack Mix, digo, hay un montón, hay chices dentro del mundo de Everett, Chris, la realidad es que quisimos afrontar esta nueva plataforma con un sinfín de productos donde sabemos que hay consumidores que realmente tienen necesidades distintas. Sí, sí, mira, maravilloso que es lo que estamos, esto que estamos comentando. A propósito de lo mismo, usted hace un tiempo tratan de sacar una plataforma que se llama mi almacenero, cierto punto CL, yo sé que ustedes tienen una muy buena capilaridad, cuando hablamos de capilaridad le explicamos a la gente que está en su casa, que es la cobertura, el punto a punto, tiene una tremenda distribución, entonces, ustedes pasan y dijeron, vamos, mi almacenero punto CL, ¿cuál es el propósito de esto, Patricia? Mira, mi almacenero también nace, digo, pensando cuando nos encontramos en un contexto de pandemia, dijimos, ¿qué hacemos? ¿no? Digo, porque, y supimos que nuestro canal más afectado era el tradicional, y mi almacenero fue una iniciativa realmente que dijimos, ¿cómo ayudamos a nuestros clientes? ¿no? Digo, porque sin duda esto es una iniciativa de cómo nos ponemos en los zapatos de otros. Mi almacenero es una plataforma, es una web, mi almacenero punto CL, donde básicamente lo que hicimos es, ¿cómo logramos conectar al consumidor con mi almacenero cercano? ¿Con mi tienda? ¿Con Don Juan? ¿Don Margarita? O sea, ese almacenero de toda la vida donde uno tiene esa estrecha confianza, que de alguna manera hoy no tienen posibilidades de lograr una conexión de e-commerce, ¿no? Como los grandes supermercados, si de alguna manera ya estaban un poco más desarrollados. Entonces, esta web nace 100% como para lograr esa conexión entre consumidor y los, y el mundo tradicional, y es sin costo alguno, y es súper sencillo, es simplemente que... Eso, ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo participo? Te cuento porque es súper sencillo, y sin duda queremos invitarlos, ¿no? Digo a todos los almaceneros que no están todavía en nuestra página web, donde básicamente ellos entran en mi almacenero punto CL, se inscriben, gratuito, sin costo alguno, y ya del momento, son dos minutos que se tienen que cargar sus datos, y ya a partir de ese momento el consumidor, cuando entra en mi almacenero punto CL, por geolocalización, puede lograr cuál es su tienda que está a la vuelta, a la esquina, a las tres cuadras, y poder empezar a hacer así sus pedidos. Los pedidos son vía WhatsApp, entonces el cliente tiene que poner, cuando llena sus datos, su WhatsApp, y a partir de ahí conecta al consumidor con el cliente vía WhatsApp, y nosotros es una herramienta, PepsiCo no entra en este mundo de mi almacenero, sino es una herramienta donde quisimos hacer cómo podemos fortalecer a nuestro cliente en esta situación. Sí, notable. Ese es un facilitador que ustedes han, cierto, dispusieron para que el dueño del almacén se conecte con sus clientes más cercanos, y este es el valor, el valor que más tiene que acuñar el dueño del almacén, la cercanía, de entender cuál es lo que están buscando, cierto, sus vecinos, su gente más cercana, así que me parece notable. Bueno, además lo interesante es que la transacción es entre el dueño del negocio y el cliente. No hay comisión de por medio. Estuve revisando la plataforma mi almacenero.cl, Patricia, la verdad es que estás muy amigable, es tan fácil, en simple, en práctico, en didáctico. Ah, que son valores que hoy día lo necesitamos más que nunca, ¿no? Es que cuando la construimos pensamos eso, ¿no? Si yo tuviera mi propio almacén, o sea, que necesito algo simple, sin vueltas, que simplemente pueda cargar mis datos, y una conexión tal cual, es como directa, consumidor, cliente, directo, sin ningún problema. Bien, notable. Ahí está. Patricia, nada, ha sido un agrado conversar contigo, me encantó. Si tuviéramos que hacerle, hazle tú un llamado a la gente, seguramente tiene que haber algún punto de venta, algún almacén, algún kiosk, un minimarket, que aún no tiene, no ha vivido la experiencia PepsiCo, Chile, así que por favor, invítanos tú, ¿cómo pueden acercarse, cómo pueden conocer, cómo pueden pedir un vendedor? Bueno, sin duda, así que a todos, a todos los clientes ahí del mundo tradicional, los invito a conectarse en mi almacenero.cl, es súper sencillo, sin costo alguno, y es una herramienta, un facilitador, para que ustedes puedan lograr más conexiones con el consumidor, y también acuérdense de la línea Bolsasa, que sin duda es una línea 100% pensada para ustedes, así que ahí los invitamos, y estamos ahí más que nunca juntos con nuestro canal tradicional, que tanto queremos. Sí, Patricia, me encanta, me encanta, es bonito cuando una de las industrias que están relacionadas con el canal tradicional, rompen estos paradigmas, hasta hace un tiempo atrás pensamos que el formato pequeñito, era el formato del canal tradicional, que no sé, que tenían que ser declaradores de precios, todo el rato ser el más barato, no, no, acá, formato correcto, al precio correcto. Dale, muchas gracias Rodrigo, y un placer conocerlos. Vamos a una pausa comercial, recuerden que con nosotros estuvo Patricia Gute, del PepsiCo Chile, del Sugerente Marketing, vamos a una pausa, y ya continuamos aquí en Mercado Mayorista TV. Amigas, amigos, si tienes una botellería, almacén, bazar, kiosco, cualquier tipo de comercio, te presentamos Ordename.cl, el marketplace, el líder que te ayudará a digitalizar tu negocio. Ordename es la nueva herramienta de trabajo para tu negocio, pon atención porque podrás hacer los pedidos a muchos distribuidores, llevar tu negocio al siguiente nivel digital, y ser aún más competitivo. Regístrate hoy, y en solo tres clics, ya estás en Ordename. Descarga la aplicación, revisa los catálogos, haz tu pedido, y listo. Así de fácil, disfruta este increíble beneficio, y mucho más. Ordename la herramienta digital para tu negocio. Atención amigos, como siempre, nos acompaña Trident, la goma de mascar, sin azúcar y con mayor duración. Aquí les presento la familia Trident, es la Value Pack Infinite, y ICE, recuerden, un formato para cada ocasión de consumo, encuentra tu Trident con todo el sabor y frescura que los caracteriza, sin azúcar y con mayor duración. Si no lo tienes en tu negocio, pídelo, búscalo, tienes que tenerlo. Así saludamos a Trident, la goma de mascar, sin azúcar, y con mayor duración. Trident. Bien, ya estamos de regreso, después de esta pausa comercial aquí en Mercado Mayorista TV, estoy nuevamente con ellos, con los Emprender Lovers, aquí en este Mercado Mayorista TV, junto a Verónica Oliva, de Red Almacén, y junto a Gonzalo Montenegro, nuestro super, super fan. ¿Cómo están, Vero? Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? Oye, comenzamos diciembre. Oye, si ya no nos dimos ni cuenta cómo pasó el año, ¿eh? Un año, un año, un año extraño, ¿eh? Extraño mirar al punto de vista de nosotros, que somos piensa positivos, somos pasos medio llenos, ¿eh? Un año, un año complejo que yo creo que nos dejó mucho aprendizaje. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, porque igual contento con terminar el año, a pesar de todas estas cosas tan distintas, y algo mejor único que vamos a vivir como emprendedores y como humanidad, con todo esto que pasó el tema de la pandemia, pero tratando de terminar el año lo más contento, y invitando a todos a participar, a contactarnos, y a darle un momento bonito a los emprendedores. Oye, sí, Gonzalo, tenés toda la razón, Vero, porque es súper simple, es cosa que nos escriban al número de WhatsApp acá, oye, quiero contar mi historia, tengo una historia linda, me encantaría que vengan los Emprended Lovers, o que venga la Vero, o que venga Gonzalo acá, a mi negocio, nada, contemos, hablemos también de las partes, de los procesos productivos, ¿alguien quiere mostrar su proceso productivo? ¿Cómo quiere decir? Bueno, ¿quién mejor que contactarse con ustedes? Oye, tenemos hoy día una historia, una historia distinta, me acordé de una canción, Vero, ¿de quién vamos a hablar hoy día, Vero? Oye, vamos a hablar de Arturito, es un emprendedor, un almacenero, encantador, oye, él es realmente querido en su barrio, tiene una historia tremenda, ha pasado de todo, nada, yo creo que ahí tenemos que hoy día, estar atentos a su tremenda historia, que nos va a contar él hoy día en la nota. Ya, Gonzalo, presentalo tú. Bueno, nos vamos entonces con don Arturito, ahí al frente de la Vía Poniente, un almacén, muy, muy querido, de la Comuna de Estación Central. Ahí va. Hoy día estamos visitando acá a don Arturo, en su almacén llamado don Arturo, estamos acá al frente de la Vega Poniente, y queremos contarle la historia de este gran vecino, gran almacenero. Queremos, queremos conocer la historia de Arturito, cuánto tiempo lleva en su negocio, así que, nada por Arturito, un gusto estar aquí conversando contigo. Para mí es un gusto tenerlos acá, yo estoy feliz, feliz que me vengan a ver. Oye Arturito, cuéntanos, ¿y cuánto tiempo lleváis con tu almacén acá? ¿Por qué un almacén? Yo trabajaba en editorial, en publicidad, y eso se deprimió mucho en algún tiempo, y entonces tuve que optar por alguna otra alternativa, y fue esta. Se daba porque la casa tenía local, y ya había un negocio aquí, entonces la continuidad fue esa. Ah, ya, ya, había antiguamente un negocio, y tú continuaste con esta tradición del almacén. Exactamente, he picoteado hartas cosas, porque, por ejemplo, nunca más me dediqué a la cosa publicitaria, sin embargo, sí me dediqué a la sastrería. Ah, mira. Todavía trabajo en sastrería, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Todavía? Sí, ahí tengo algo, hay que vienen a buscar, a dejar. Mira qué bonito, oye Arturito, ¿y cuántos años lleva este negocio acá? 20 años. ¿20 años? 20 años, sí. Oye, ¿y los vecinos que dicen del Arturito? Arturito es famoso, después vamos a explicar por qué. No, los vecinos son fantásticos, yo no sé, tuve mucha suerte en encontrar en la vecindad, gente, gente que es muy, muy asequible, muy querible. Muy de barrio. Muy de barrio, sí, sí, se han, se han ido muchos, se han ido al cielo, otros se han cambiado de casa, se casan los niños, se van, y entonces vamos quedando pocos antiguos, pero los pocos que quedamos son bastante buenos, mis vecinos son lo mejor que hay del barrio, el barrio podrá tener defectos, y qué sé yo, no será muy bonito, pero lo mejor que tienes es la gente. Pero sin duda esto es lo que te apasiona, ¿no? Este es tu guagua, pues. Bueno, sí, claro, no podrías dejar de agradecer el que me ha mantenido este negocio, me ha mantenido en pie. Sí, así que no. Aparte que acá la ubicación es bien entretenida, porque acá está la vega, viene harto extranjero, vemos que afuera hay como una frase en otro idioma. Viene mucho extranjero, sí, claro. Oye, ¿cómo te comunicas con ellos, Orteguito? Al principio me costaba, porque ellos indicaban con la mano lo que querían, pero al final tenías que hacerlo pasar para que sacaran las cosas de ellos, porque, y otras cosas que no se llaman igual, por ejemplo, qué sé yo, no sé, hay mantequilla, huevos, pan, no se llaman así, entonces ellos pedían eso, y hubo, y había que adivinarles para que, ¿y ahora? ¿y ahora ya ya? No, ahora ya nos acostumbramos, ellos se acostumbran a mí, y yo un poquito a ellos, porque, porque la integración que se hizo con otro programa que hubo acá, hubo una integración con los, con los extranjeros, sí, y nos enseñaron, claro, alguna, como saludar, o como despedir, exacto, oye, con Arturito nos conocimos, el año pasado, en el programa Almacén, estuvimos acá trabajando, ¿el primer capítulo del programa? ¿Cómo? ¿el primer capítulo? Sí, pues fue, fue uno de los primeros capítulos, el Arturito, que tuve el privilegio también, de estar el año pasado acá, trabajando en hartas cositas entretenidas, así que cuéntanos también un poco, ¿qué fue tu experiencia ese día, Arturito? No, la experiencia es extraordinaria, yo, nunca, nunca uno se imagina, que iba a llegar un señor, un día a la casa, y le va a decir, aquí le traigo este regalo, y claro, yo, uno desconfía un poco, porque es muy difícil, aquí, bueno, nunca ha llegado a nadie decirme, Arturo, te regalo este lápiz, nunca, y sin embargo, en esa oportunidad, llegó un señor, me dice, le ofrezco, remodelar su negocio, no se la creía, no se la creía, de hecho, no, si de hecho, yo, yo rehusé, yo le dije, mire, no, yo le agradezco mucho la atención, pero, no dispongo de, de capital para eso, yo, el capital que tengo, es para renovar mi mercadería, y eso, y me dice, no, si yo no lo estoy cobrando, es un regalo, es fantástico, entonces, y este fue el regalo, fue, fue, fue maravilloso, porque, conocí gente, bueno, siempre digo, este mundo, esta humanidad, es la gente la que la hace, no, no son las calles, ni las casas, ni los vehículos, es la gente, las personas, claro. Es muy importante, aparte, en Arturo postuló a un fondo de, de Cercotec, también se ganó el proyecto de almacén, también, sí. Los tres ganadores, efectivamente, ¿cómo fue la experiencia? Sí, sí, la experiencia fue importante también, también interesante, claro, sí, yo no podría haber hecho muchas cosas con, con, mis ingresos son, son casi justos, yo tengo, mercadería, como para darme vuelta, no, no voy creciendo mucho, porque además, tengo que, mantener mi casa, entonces, eh, claro, eso fue importantísimo, fue, todo va sumando, claro, todo va sumando. Oye, Arturito, bueno, hemos estado, hablamos casi de un año, que nos conocimos, en este mismo negocio, ¿no es cierto? Está bonito, está súper bonito. Está muy bonito, efectivamente, en comparación, cuando lo conocimos. Gracias. Y, y nada, pues te tocó justo el tema, en ese periodo que, que estuvimos acá, fue en noviembre, el estallido social, el tema de la pandemia, ¿cómo ha pasado este periodo hoy día? Sin duda, igual se ha seguido manteniendo, porque los negocios, están funcionando. Eh, sí, pero la gente no sabe los entretelones, porque uno ve que está bonito, sí, claro, uno se preocupa de mantener, de limpiar, y todo eso, pero el trasfondo es complicado, no es fácil, no, 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 no es fácil, porque yo aquí, es un privilegio tener una vega al frente de mi casa, pero a la vez, deja de ser un privilegio, porque también tengo una tremenda competencia, yo, yo no puedo, eh, exhibir precios, que sean mucho más altos que los de la vega, porque la vega, le ponen un retrero del porte de mi, eh, con el precio que tienen, yo no puedo decir, ya sí, pero la mantequilla yo la voy a vender a, a, a diez pesos más cara, ¿no? Prefieren comprar, atravesar y comprar ahí. De todas maneras. Oye, ¿qué es lo que estáis vendiendo acá en tu negocio? Cuéntanos, ¿cuál es el producto que tú le ofreces al, a tu vecino, a tu público? Eh, bueno, eh, fundamentalmente son abarrotes, mercaderes, almacén, y, lo que más se vende en realidad son las bebidas en este tiempo, por ejemplo, Bueno, en todo tiempo. Pero todavía no traigo helado, el año pasado fue, fue un fracaso traer helado muy temprano, porque se detiene mercadería puesta en la, en la máquina, eh, mucho capital invertido, y no se renueva, porque amanece en un helado la gente y no compra ni un solo helado. Entonces, entonces, claro, entonces ahora yo estoy esperando más o menos, ya en esta fecha ya voy a empezar a traer el helado. El AIT. Claro. Maravilloso, ¿Po? Bonza. Es súper importante, bueno, dar la experiencia de una persona que llega de 20 años con su negocio, ¿cierto? Acá en la, 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 la central. Eh, nosotros felices, no, Arturo, de poder visitarlo, la verdad que estamos contentos de estar acá, gracias por, por su tiempo. Claro. dale tu dirección, invita a la gente a que venga a tu negocio, conozca la historia de Arturito, al famoso Arturito, el querido Arturito, ¿no es cierto? Así que dale, la cámara es tuya, Arturito. Sí, bueno, yo invito a toda la gente, como les digo, a mis vecinos que sigan viniendo, que, aunque no me compren nada, ya me importa el hecho de compartir con nosotros, con, con, con todos ustedes. Una conversación, algo ameno, se da los negocios, ¿no? De repente uno se convierte casi en psicólogo, porque hay gente que tiene sus dificultades, y la comparten conmigo, lo que yo agradezco mucho. No, obvio. Eso es súper, es súper importante lo que dice Arturito, ¿no es cierto? Porque los negocios hoy día nos transformamos, en los amigos de los, de nuestros vecinos, hoy día les entregamos servicios, de todo, en verdad, y la verdad, como dice Arturito, terminamos siendo los psicólogos muchas veces de ellos, y al revés también, también a nosotros nos acompaña, así que nada, pues súper invitado a que la gente siga comprando en los comercios de barrio, los almacenes, que tiene historias, hay tantas historias tan bonitas como el Arturito, así que nada, pues súper invitado a todas las personas a que sigan consumiendo local, y nada, nos vemos entonces, muchas, muchas gracias, y nos estamos viendo el próximo capítulo. Estas son las historias que a uno lo hacen reflexionar Verónica, ¿no? De todas maneras, de todas maneras, sí, una historia realmente que nos da orgullo, él hoy día ya lleva arcos años en su negocio, casi 22 años, partió en el año 98 en su negocio, y nada, pues parte hoy día de su historia que él nos contaba, es el desastre, y él partió con una fábrica, y cuando, nos cuenta que cuando llegaron los productos chinos, se fue para abajo, claro, se fue para abajo y tuvo que sacar adelante a su hija, él las crió desde muy chiquitito, desde muy chiquitito su hija, y nada, pues ahí se reinventó, y armó este negocio que hoy día realmente, yo creo que es su bebé, bueno, como todos los negocios nuestros, que es como nuestra guagua. Oye, de hecho el término, el reinventarse, forma parte de la vida, forma parte de la vida, porque siempre uno se tiene que reinventar, siempre se está reinventando, ya sea por agentes externos al negocio uno, sabemos Gonzalo, sabemos que la gente que llega a tener su almacén, a meterse en este mundo, el canal tradicional, uno no estudia en la universidad para ser almacenero, ¿cierto? Para tener un minimarket, uno llega precisamente porque ha tenido que reinventarse seguramente, porque ha quedado sin trabajo, porque han pasado cosas, ¿no Gonzalo? Sí, no, pues ser emprendido en constante y reinventado, yo siempre digo eso, no importa la edad que tenga, don Arturo, ejemplo de esto, la verdad que a nosotros nos conmovió, cariño, tenía mucha admiración por Verónica, fue muy lindo haberlo visto, darle la oportunidad hoy en día, demostrarlo, darle esta alegría, él a pesar que hoy en día está pasando como mucho emprendedor, en algunos momentos medio complicados, él igual se adaptó a los clientes, a los haitianos, tiene sus palabras como poder hablar, los haitianos, los saludos distintos, porque en su entorno tenía que hacer eso, y no, acá, no, súper, súper, súper motivador estar junto a Arturito, un amor, un amor de persona, de hecho nos dijo, pucha, vengan a verme más seguido, esa cuestión como que no quiere irnos de... Ahí está, aquí hay dos valores que están súper claros, el valor de la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse, él lo que ha ido haciendo, se ha ido adaptando a estos cambios, a su cambio de demanda, en términos de cliente, etcétera, y por otro lado, la admiración que por ustedes, Verónica Gonzalo, el valor del respeto, qué importante que nosotros veamos, miremos con mucho respeto, a las generaciones que nos anteceden, a las personas mayores, ellos se merecen respeto, algún día nosotros también vamos a llegar, vamos a llegar a ser mayores, también queremos que seamos respetados, por las generaciones próximas, así que me parece notable, ya, pero invito a la gente que nos siga escribiendo, que sigan sumando a los Emprended Lovers. Oye, sí, que nos escriban, ha ido a aparecer el teléfono en pantalla, estamos súper motivados con el Gonzalo, así que estamos yendo al terreno, a visitarlo, a conversar con los emprendedores, que nos cuenten su historia, oye, hay tantas cosas que uno no se imagina, las vidas que hay detrás de los emprendedores, de los almaceneros. Ya, todo el mundo, todo el mundo invitado, ya Gonzalo, un abrazo cariñoso, se nos va el tiempo, Vero, un abrazo también para ti, que estén ustedes muy bien, recuerden, Emprende Lovers con nosotros, hacemos una pausa comercial, y ya continuamos aquí en Mercado, Mayorista TV, vamos y volvemos. ¿Cansados de buscar las ofertas de los supermercados? ¿Cansados de pagar la oferta del momento, y comprar productos que no necesitas? Les tengo la solución, se llama tuahorro.cl, productos a bajos precios siempre, donde no estás obligado, a comprar más productos de los que necesitas. tuahorro.cl, las mejores marcas en la puerta de tu casa. Ingresa a tuahorro.cl Atención amigos, como siempre, nos acompaña Trident, la goma de mascar, sin azúcar y con mayor duración. Aquí les presento la familia Trident, es la Vanu Pack Infinite, y ICE, recuerden, un formato para cada ocasión de consumo, encuentra tu Trident, con todo el sabor y frescura que los caracteriza, sin azúcar y con mayor duración. Si no lo tienes en tu negocio, pídelo, búscalo, tienes que tenerlo, así saludamos a Trident, la goma de mascar, sin azúcar, y con mayor duración. Trident. Bien, vamos a continuar entonces el capítulo de hoy, de nuestro mercado Mayorista TVX, para la parte de Telecanal. Recuerden que si quieren contarnos su historia, su emprendimiento, su negocio, me pueden escribir al número de WhatsApp, que tengo apuntado acá abajo, en pantalla. Y ya estoy en pantalla dividida nuevamente, estoy junto a Pedro Traverso, fundador de Late. No solo a ustedes, la han escuchado, la han escuchado hablar de esta agua purificada, que está en algunos puntos de venta, que tiene un concepto, que tiene un propósito en el mercado. Pedro, ¿cómo estás tú? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, Pedro, vamos aquí, yo creo que hoy día podemos contar que se está cumpliendo un hito, ustedes están cumpliendo 10 años como empresa, con una declaración distinta, donde quisieron ser una empresa distinta, y tú por favor, de ahí porque me cuentas un poco más en detalle, ¿qué ha pasado durante estos 10 años? Cuéntanos, cuéntanos en qué están, danos un poco de historia para que la gente se ponga dentro del contexto. Sí, bueno, la propuesta de valor de Late es decir, nosotros ofrecimos productos en el mercado de buena calidad, buen precio, pero donamos el 100% de la utilidad a las fundaciones sociales. Eso es lo que hemos, o sea, nuestra propuesta de valor, y hemos llegado a hacer a los mil millones de donaciones de diferentes fundaciones, vendiendo nuestros productos, y obviamente estos 10 años han sido como para todo emprendimiento complejo, ¿cierto? pasar ahí el Valle a la Muerte y todo, ha sido bien complejo, pero lo hemos logrado, y ahora estamos como entrando en otra etapa en el fondo, ya más de empresa, con más productos, tenemos una nueva imagen que estamos lanzando ahora, así que estamos ahí con todo. Sí, correcto, mira, para seguir dentro, en estos 10 años, el cliente, el B2B de ustedes, digamos, las cadenas, el hotel, el minimarket, han estado más abiertos a colaborar con el propósito que tiene el ATE, porque la otra vez lo conversamos, muchas veces la gente dice, oye, ¿cómo es esto de la donación, del 100% de la utilidad? Es como que a veces no se entendía, ¿hoy día están entendiendo más los clientes que sí se puede, que es una forma de hacer empresa? Mucho más, mucho más, yo creo que esto es una cuestión que viene, es un desarrollo, o sea, no es una cosa que va a pasar el día de la mañana, pero en estos 10 años, efectivamente, había un poquito más de inquietud de las personas por decir, mira, yo con mi compra, también puedo hacer un acto de justicia, y tratar de hacer construir una sociedad un poquito más equitativa, y más justa, solamente prefiriendo un producto bueno, al mismo precio, pero que tiene esta componente social adicional, más gente se da cuenta que esa es una herramienta que también puede tener, para poder hacer cambios. Sí, recuerdo perfecto, Pedro, que tú, en la aclaración que ustedes tienen, es súper, como muy transparente todo el proceso, ustedes también, es como que entregan unos informes, no sé si lo declaran en la página web, pero dan visibilidad de dónde van a parar estas donaciones, y este trabajo que ustedes hacen, ¿no? Claro, para nosotros la transparencia es fundamental, porque igual, obviamente, nosotros vivimos en una sociedad, y ha sido así por muchas razones, donde uno desconfía, yo también desconfío, entonces, nosotros la transparencia es muy clara, nosotros vendemos estos productos a este precio, con esa plata, pagamos sueldos, pagamos productos, pagamos estos costos administrativos, y lo que queda, que es lo que se llevaría normalmente el dueño de la empresa, es lo que donamos en un 100% a la fundación social. Mira, mira, mira que bien, bueno, dentro, hablé un poco de los productos, Pedro, su primer producto fue el agua, el agua, cierto, agua purificada, agua, cuéntame tú el detalle del agua, para contar un poco ya la trazabilidad, en qué están hoy día. Sí, partimos con agua purificada, agua premium purificada, en botellas de 500 cc, 1500, y después seguimos con los botellones de 20 litros, para las oficinas, para las casas, de agua purificada, y después abrimos toda una línea de papeles, tichos, papel higiénico, todavía absorbente, ahora prontamente vamos a ir a hacer billeta, y tenemos toda una línea también de área de limpieza, donde... Ah, mira, 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 yo me quedé, yo me quedé que cuando fuiste, cuando fuiste la anterior al programa, cuando viniste a vernos, me quedé que está todo el proceso de lanzamiento de los papeles, de los papeles tichos, ¿cómo ha sido esa exploración? ¿Hay mercado? ¿Es duro? ¿Es duro entrar a esa categoría? Hablando un poco de este valle de la muerte, de meterse en una categoría que para ustedes, a lo mejor, era absolutamente nueva, ¿no? Es nueva, es duro, porque son... Donde hay grandes competidores, hay grandes players, que nosotros igual miramos siempre con simpatía, nunca apuntamos ni hablamos mal de nadie, digamos, son nuestros competidores, está bien, son productos muy competitivos, porque son como hoy, y en el fondo, el precio es importante, nosotros somos capaces de, de ofrecer un buen precio, aportando esta, esta componente adicional social, pero ha sido, ha sido duro, el tema, el tema de los papeles, y ahora el ámbito de la limpieza, y la limpieza estamos aportando dos elementos que son importantes, uno, es un producto biodearable, perfecto, es orgánico, es 100% orgánico, hay muy poco en el mercado, y segundo, que cuando hacemos nosotros despachos a domicilio, nos llevamos los envases vacíos, o sea, nos traemos los envases vacíos para retornarlos, y hacer rotanualidad, y no generar basura, o sea, queremos hacer como un aporte en ese sentido. Buenísimo, ahí es importante comentar también a la gente, que hacer esa especie de logística inversa, tiene un costo muy alto asociado, pero ustedes están dispuestos, eso me gusta, que tengo que dejarlo sobre la mesa, ¿no? Que esta es la forma de hacerlo, hoy día hablamos, ya que el último tiempo, o las próximas generaciones, Pedro, vienen con esta mirada, es decir, no solamente, como a lo mejor podemos ser nosotros, que somos contemporáneos, es decir, ¿qué está pasando con el producto, o con el recipiente, con el desecho de aquí hacia adelante, sino que las generaciones próximas, vienen, también quieren entender, qué está pasando ahí para acá, ¿no? Y por eso que es importante, que sean biodegradables, que sean reciclables, que hay una conciencia en todo esto, ¿no, Pedro? Completamente, completamente, yo creo que hay un punto súper importante, que usted está tocando, Rodrigo, porque, uno normalmente le echamos la culpa a las empresas, es decir, porque las empresas, bueno, uno de los responsables principales, somos nosotros, como ciudadanos, nosotros tenemos que exigirle a las empresas, oye, la empresa, nos preocupa el envase, ¿qué está haciendo con esto? Cuando nosotros le empecemos a exigir a las empresas, entonces ahí las empresas van a empezar a reaccionar con más fuerza. Sí, correcto. Pedro, hablemos específicamente, mira, voy a separar, entonces, por un lado tenemos las aguas, porque quiero que ojalá les siga yendo, aún mejor de lo que está hoy día, tenemos las aguas en formatos de? 500, 1500 cc, y de 20 litros, que es el botellón grande. Ya, ese botellón, por cierto, que sirve, yo me acuerdo que tiene un dispensador también, ¿no? Un dispensador que uno vuelca a la botella, donde puede ser de uso domiciliario, puede ser para las empresas, etcétera, ¿no? Completamente, tenemos los dispensadores, también tenemos las máquinas de frío-calor, digamos, que es lo que pasa de las oficinas que se ponen, que también tenemos de esos. Bien, y de ahí me cambio al tema de los papeles, tissue. De ahí, ¿en qué formatos tenemos? ¿Cuál es la presentación que ustedes están ofreciendo hoy día? Tenemos papel higiénico ahí, y una primicia, tenemos papel higiénico, ahora vamos a empezar a sacar los papeles higiénicos en caja, de cartón, vamos a usar plástico, tenemos otro punto de ira-men, y eso tenemos un formato de 24 rollos, tenemos toalla absorbente, y pronto vamos a tener también servilletas. Mira, mira, el complemento en la familia correcta, me imagino que ha sido un tremendo desafío para ustedes, Pedro, el ir a tratar de cambiar el packaging, el terno, sacar el plástico, poner la caja de cartón. Entiendo que hay un costo brutal entre medio, y la industria tiene que entenderlo, ¿no? Completamente, de hecho, como una anécdota, un proveedor que teníamos nos decía, mira, yo lo puedo hacer, pero lo que tengo que hacer es producir la bolsa, después abrimos la bolsa, sacamos los papeles y los ponemos en la caja. No podían hacerlo antes de, tuvimos que hacer todo un desarrollo para poder no usar el plástico. Eso es, imagínate, es como rompemos los paradigmas, como pensamos fuera de la caja, qué buena conversa. Pedro, bueno, y ahí nos pasamos al tema de la limpieza, nos encontramos con detergente biodegradable, cuento el detalle. Ahí tenemos un detergente, un desmanchador de ropa que hemos sacado ahora, también biodegradable, y tenemos una línea de limpiador multiuso, de limpia vidrio, y antigrasa y limpia piso. Ah, perfecto. Una línea así de productos, de limpieza para el hogar. Perfecto. Bueno, en todo caso, nosotros te lo estamos mostrando en pantalla. Pedro, yo siempre, siempre hago lo mismo, digo, ¿qué es mejor que tú? ¿Qué es mejor que el dueño de la empresa, el dueño del proyecto, el dueño de este desafío? Nos puede invitar a todos a conectarnos, a conectarnos con Latte, a conectarnos con la página web, cuéntanos tu Instagram, igual nosotros vamos a poner los datos en pantalla. Sí, en Latte.cl ahí pueden comprar nuestros productos, y en el fondo la invitación es decir, mira, hagamos un cambio con nuestra compra. O sea, en un acto tan sencillo como elegir un producto, que es de buena calidad, biodegradable, etcétera, que tiene un buen precio, podemos estar haciendo un pequeño aporte para una sociedad un poquito más justa y más equitativa. Sí, perfecto. Pedro, en algún momento también, esto me surgió, uno puede elegir a quién va a dirigir la donación, en alguna parte me quede por eso, ¿no? ¿Está bien? Exactamente, en la página web, de hecho, cuando uno termina la compra, le dice a qué organización quiere usted ayudar con la utilidad que se va a generar por esta compra. Y de hecho, cuando compran las empresas, o los comercios, en el fondo que compran, ellos pueden elegir a qué fundación van a ayudar con la utilidad que se van a generar, por eso a él. Muy notable, me parece buenísimo. Este, 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 este es una forma, y es una buena forma de ser empresa, ojalá que todos podamos seguir caminando ese mismo carril, que hacer las cosas que tengan un propósito y que tengan una mirada distinta. Pedro, te quiero agradecer por habernos acompañado, un abrazo cariñoso, como siempre, grato conversar contigo, y nada, puro éxito, y ya saben ustedes en su casa, que si quieren conectarse con los productos, enládate con toda esta categoría de productos, y no alcanzan a tomar nota, por favor, escríbanme el número de WhatsApp y yo rápidamente los voy a vincular, porque ese también es parte de nuestro propósito, Pedro. Un abrazo cariñoso, que estén muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Bien, con nosotros Pedro Traverso, fundador de Enlate, ya lo sabe, vamos a hacer una pausa comercial y ya continuamos aquí en Mercado Mayorista TV, no se vayan. ¿Cansados de buscar las ofertas de los supermercados? ¿Cansados de pagar la oferta del momento y comprar productos que no necesitas? Les tengo la solución, se llama tuahorro.cl, productos a bajos precios siempre, donde no estás obligado a comprar más productos de los que necesitas. tuahorro.cl, las mejores marcas en la puerta de tu casa. Ingresa a tuahorro.cl. Pongan mucha atención, les quiero presentar la nueva limonada en botella, lista para el consumo. Miren, ¿qué les parece? Sí, así es, tal como lo escuchan, Guti Limón, un shot de frescura. Guti Limón es la nueva limonada que viene en esta preciosa presentación en su botella de 475 ml que nos ofrece una experiencia única. Su textura, su color, su sabor son inigualables. Guti Limón es una limonada elaborada con jugo natural de limón en seis sabores. pongan atención a original, light, maracuyá, mojito, coco y blueberry. ¿Qué esperas que no la tienes en tu negocio y tú, aún no la has probado? Bueno, píllela. Es Guti Limón, un shot de frescura. Ya amigos míos, ¿cómo están? Estamos de regreso en Mercado Mayorista TV y el tema que nos convoca hoy son los emprendedores del Bío Bío. Se digitalizan y tienen una tremenda oferta de productos en la web. Es por eso que estamos con Marcelo Díaz Bowen. Eres el director del Centro de Emprendimientos de Colbún. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Ale, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, feliz de que estés acá con nosotros, especialmente, bueno, tú sabes que nuestro programa es súper colaborativo con el tema de las pymes y especialmente con algo tan importante. Nuestra consigna siempre ha sido que se suban al carro de la digitalización. Es sumamente importante para ellos y bueno, ustedes los están ayudando montones, pero saber antes, ya para entrar en contexto, ¿cómo nace esta idea? ¿Hace cuánto tiempo? Mira, bueno, todas las empresas han sido pymes, así que en algún momento, como emprendedores, tenemos que buscar apoyo. Y esto nace justamente a través del Centro de Emprendimiento Colbún. Tenemos dos centros, uno en Santa Bárbara y otro en Coronel, en la región del Vivo Vivo, y donde apoyamos ciertas comunas bien específicas, que son Santa Bárbara, Quilaco, Quilleco, Antuco y Coronel. Sin embargo, estamos constantemente enviando toda nuestra información y subiendo toda la información de capacitaciones en nuestras redes sociales y en nuestra misma página que es cecolbún.cl. A través de eso, el año pasado, creamos un e-commerce para ayudar a los emprendedores que conocíamos de la zona, que vendían principalmente en ferias libres o en las ferias artesanales desde cada una de sus comunas, dijimos, esta maravilla de comida, de cerveza artesanal, no se puede tomar solamente acá. Tiene que llegar a otras partes. La tenemos que vender en todo Chile. Sí, así es. Y para eso, creamos todo un proceso, porque no es llegar y montar un e-commerce. No es llegar y empezar a promocionarte en Instagram. Tienes que aprender a subir todo. Si les enseñamos a sacar fotografías digitales, los ayudamos a crear marcas en muchos de sus casos. A otros los ayudamos a formalizarse, el servicio de impuesto interno, sacar sus resoluciones sanitarias, etc. Claro, estaban como al aire vendiendo sus productos. De forma artesanal. Sí. Y el año pasado ya logramos armar un grupo de más de 10 emprendedores. Los subimos a una linda página que desarrollamos con el equipo que se llama genteedulce.cl evocando la dulzura de la gente con la que nos encontramos. Y subimos a 15 emprendedores con 40 productos a la fecha. Y nosotros todos los meses tenemos un presupuesto y los ayudamos a promocionar sus productos en todo Chile. Oye, excelente. Decirle a la gente www.gentedulce.cl para que ingresen de inmediato y puedan ahí estar desde ahora ya viendo los productos que son tremendos. Sigue Marcelo, algo me ibas a contar. Sí, también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Gente Dulce. Oye, sumamente importante. Te quiero hacer una consulta antes de pasar a otro tema. Hablar un poquito de la digitalización. Muchos de los emprendedores artesanos no habían tenido un acercamiento con una página web o de repente con redes sociales. Se les ha hecho muy difícil. Yo me imagino que hoy en día es sumamente importante. Más allá de estar en una feria artesanal o de estar en un local. Yo creo que ahora hoy en día si no estás en la web no te haces conocido y te va a costar mucho más. Es primordial, ¿o no? Sí, sí. Y no solo eso sino que además genera identidad. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más nos gusta es que a veces nuestros potenciales clientes no compran pero les encantan los productos y nos dicen qué canasto más lindo, qué rico se ve ese producto. Y eso, fíjate que genera una bolita de nieve que ha ido referenciando. Por ejemplo, Santa Bárbara es la capital nacional de la mía. No sé si tú sabías. Yo no sabía. Y hoy día ya tenemos mucha gente que habla del concepto no solamente por los kilos de miel que estamos vendiendo que es exquisita todo esto que es del alto al vivo vivo de angostura al vivo vivo es espectacular. La miel es única en el mundo sino que además ya la gente está empezando a entender que hay ciertos productos que son de áreas especializadas que son de módico valor. Se habla de Santa Bárbara y en realidad tampoco tenía ni idea. Ahora lo sé también. Y un tema muy importante es que nosotros lo hacemos sin ningún ánimo de lucro. Todo esto lo hacemos solo por ayudar. Entonces capacitamos a nuestros emprendedores todas estas capacitaciones las subimos en nuestras redes sociales para que cualquier chileno que tenga una pyme se pueda digitalizar basado en la experiencia de estos emprendedores que son 15 personas maravillosas que es donde venden desde extractos de cochayullo hasta artesanía nativa. Excelente. Y además promocionamos sus productos en todo Chile nos han comprado desde Antofagasta hasta vamos por Punta Arena ya llegan a todos con tema de distribución están llegando prácticamente a todo Chile con estos productos. Efectivamente porque enviamos todo por courier no es parte y lo bonito es que además colocamos el precio muy bajo porque es el precio que el productor vende nosotros no cobramos comisión nada lo hacemos por apoyar a nuestros emprendedores de esta zona. Oye un tremendo apoyo para estos emprendedores de verdad tienen mucha suerte porque aparte de eso digitalizarse es súper difícil no es algo fácil no es fácil y ustedes los ayudaron desde el principio sí exacto bien de buena manera y ustedes los ayudaron desde el principio no sé me imagino con temas de marketing bueno redes sociales página web desde la distribución o no ustedes lo están capacitando y apoyando desde cero hasta ahora. Sí efectivamente hoy día hay muchas plataformas que te permiten subir tus productos fáciles tú puedes entrar a Mercado Libre puedes armarte un e-commerce con Jamseller con Shopify etcétera pero de nada te sirve tener tu página web si no estás promocionando tus productos lo más sencillo para un emprendedor que no tiene idea de nada es sacar bonitas fotos en su blog Instagram y constantemente estar promocionando sus productos pagando por una publicidad cliente sea del nicho millenial y que además esté dispuesto a comprar en ciertas características cierto tipo de productos y además un ticket promedio un poquito más bajo en algunos casos que un producto más caro como una mesa o entonces depende mucho del tipo de producto y a quién quieres llegar el canal de distribución que vas a utilizar y por lo mismo nosotros llevamos años en esto no como solo centro de emprendimiento sino que además todo el equipo de centro de emprendimiento son emprendedores todos los nueve que trabajamos tenemos emprendimiento entonces todos sabemos ya de marketing digital todos hemos pasado por las buenas y por las malas y eso lo llevamos a nuestros emprendedores y además nuestro equipo mayoritariamente femenino así que estamos muy contentos de apoyar a una gran cantidad de emprendedoras líderes mujeres en la región que estaban acostumbradas a vender sus mermeladas maravillosas siempre es como menospreciaba la señora la mermelada oye pero pero como si es tan rica la mermelada tiene todo un equipo de gente que le ayuda a cosechar sus productos etcétera entonces todo ese tipo de cosas para nosotros es muy importante reflejarlo y por eso le pusimos gente dulce oye sí de hecho yo ya estoy acá en la página web esto tiene un carrito de e-commerce es sumamente fácil de hecho estoy mirando acá y tienen un necesita ayuda que es directamente a un número a un número y te contesta Paula así de fácil tú necesitas ayuda oye estoy viendo todos los productos que hay y se ve increíble y rico mira tenemos desde mieles flores cervezas que rico cervezas artesanales nosotros somos buenos para la cerveza nos gusta esencias y hasta artículos novedosos como harina de cochayullo y snacks de mariscos originarios de la región son exquisitos imagínate comerte unas papitas fritas de macha ay que rico es que es demasiado rico son demasiado ricos ay no sé me imagino como unas papas fritas con sabor a camarón son muy ricos y yo recomiendo mucho la harina de cochayullo de verdad que sirve para para cocinar yo además que en pandemia somos todos chefs ahora sí entonces es este tipo de productos y si se meten en nuestras redes sociales además Loreto que es la que es la emprendedora que lleva este emprendimiento te enseña a hacer ceviche cochayullo ella misma sube su receta recomiendo mucho también los productos de Leticia que se llaman brotes nativos son extractos de flores que te permiten con ciertas gotitas mejorar tu que se estamos llevando cultura mapuche cultura y además con resolución sanitaria con todas las normas que corresponden y con registro del ISP es decir de verdad de verdad es llevar un poco nuestra nacionalidad y y y el amor de cada producto y de cada zona a cualquier chileno al mismo precio que se lo compraron en un supermercado si yo siempre he dicho que los productos sureños son tan buenos bueno es como yo siempre lo digo como dice el dicho si es chileno es bueno son tan buenos de repente hay gente que de repente no los valora tanto nuestros productos más locales y realmente tienen un potencial increíble que yo sé que muchas veces afuera en el extranjero lo valoran bastante también el producto chileno y además también los que vamos al sur viajamos de vacaciones hacemos carretera australia etcétera no nos podemos traer comida porque escucha es complejo entonces qué rico acordarse de esas experiencias tan bonitas comprando en un sitio como siempre dulce.tv sí oye y hay de todo hay de todo estoy viendo aquí también alguna artesanía algunas cosas de madera éramos muebles hechos de pales reciclados cimimbre estoy viendo ese es muy bonito arte antuco se llama el emprendimiento estoy viendo hasta un comedor hermosa siembra las plantas las corta y hace todo con sus manos la verdad es que Claudio bueno artesanía es nativa el que quiera el que quiera una buena tabla para hacerse un asado no compre más 50 lucas una tabla vendida en el como se llama en un mall compre directamente al artesano sí compre claro directamente al productor obviamente mira la misma tabla la misma que me costó 15 mil pesos en Santiago yo la encuentro en 30 o 40 mil pesos no hay por dónde perderse no hay por dónde perderse por eso mismo www.gentedulce.cl tenemos de todos oye hasta cecinas ¿no? si de verdad tenemos productos dulces cecinas también de pavo sí tenemos de todo yo estoy acá en la página web y es increíble es sumamente en realidad a través del celular el responsivo en realidad es súper fácil porque tenéis todos los productos directamente interesando a la web también de inmediato tienes las categorías por si quieres buscar algo específico y bueno chiquillos está el ánimo no más de que queramos ayudar a los emprendedores y tener buenos productos oye se viene la navidad así que esta podría ser una excelente alternativa imagínate para el papá lo que dijiste es lo mejor toda la plata va directo al productor no hay cortes no hay comisiones no hay nada con esto nosotros le mejoramos la calidad de vida a cientos de personas porque estas familias que son emprendedores además contratan a otros para que nos ayuden a recolectar los productos para que nos ayuden a prepararlos entonces es directo en inyección a la vena a mejorar la calidad de vida de nuestros emprendedores y ese es el espíritu del Centro de Emprendimiento Colbún y por eso creamos Gente Dulce oye increíble los felicito tremendo trabajo con los emprendedores de verdad en todos los sectores debería haber un centro de emprendimiento igual que ustedes en todos lados en todas las comunas es un tremendo ejemplo Marcelo ya nos tenemos que despedir pero le hacemos el llamado a la gente que ingrese gente dulce punto se lo vuelvo a repetir bien para que ingrese inmediato igual ha estado saliendo en pantalla todo el rato así que usted puede sacar una foto y si no nos pide también a nuestras redes sociales con nuestro número de WhatsApp que está en cuanto ya tiene alguna duda bueno nosotros lo podemos ayudar bueno nosotros nos vemos mañana en otro capítulo de Mercado Mayorista TV 10 de la noche de lunes a viernes no se lo olvide nos vemos mañana con el auspicio de Revista Mercado Mayorista de las últimas noticias Trident sin azúcar y con mayor duración ordéname la nueva aplicación para tu negocio Duracell dura más mucho más Exma 2020 apoyando pymes de barrio y con el patrocinio de Cercotec servicio de cooperación técnica Asof Confederación Nacional de Ferias Libres y Acech Asociación de Emprendedores de Chile presentó Mercado Mayorista TV ¡Gracias!